ubicado en Almirante Brown y Fray School, en la Plaza Pancho Ramírez. Tenemos las tres unidades ubicadas, estamos atendiendo mamografía, radiografía, odontología, obstetricia, clínica general, enfermería y hacemos electros. Bien, destacamos que la gente simplemente tiene que acercarse, ¿hay algún requisito? No, ningún requisito, solo documentos y en el caso de ser algún menor, debe venir acompañado por un mayor, pero únicamente documentos, ningún requisito. Bien, díganos los horarios y hasta cuándo van a estar acá. Estamos hoy y mañana acá de 8 a 12, tenemos previsto, si es que el tiempo nos acompaña, jueves y viernes ir a la vecinal Las Bases en zona de Miguel David Ramírez y lunes y martes que viene la vecinal Justo José de Urquiza en Soldado Bordón y Newbury, esa zona. ¿Tenés obra social sanote? Si no, no, pero la atención se la damos a cualquiera, inclusive la entrega de remedios también. No, mayormente porque depende del barrio donde vamos, por ejemplo, para darte una idea, el otro día estuvimos en el barrio Mosconi y el 90% no tenía obra social, es depende, acá por ejemplo se nos está dando mitad y mitad, la mitad gente con obra social y todo, pero el estudio se lo hacemos a todos, sin miramiento de si tenés o no tenés obra o lo que necesité, estamos para el servicio.